Gracias compañeros televidentes de HSH Televisión Digital, es un gusto saludarles e informarles desde la ciudad de Olanchito y sus alrededores. Fuertes de lluvias han ocasionado serios daños precisamente en algunas viviendas ubicadas en diferentes barrios y colonias de esta ciudad de Olanchito, específicamente entre las colonias La Dionisio, La San Luis y otras. Según manifiestan los habitantes de estas colonias, el problema se da porque no ha habido un trabajo precisamente de la limpieza de estas alcantarillas y esto ocasiona que se rebalse precisamente el agua e ingrese hasta las viviendas. Miren ustedes, en esta ocasión vamos a tratar de platicar con los dueños de esta vivienda. Miren ustedes, no es la primera vez que sucede esto precisamente en esta colonia, no es la primera vez que sucede. Ya los propietarios de estas viviendas en varias ocasiones le han hecho el llamado a las autoridades correspondientes, no solamente a esta corporación, sino que a las anteriores, porque este problema se viene dando desde hace muchos años. La situación que viven estos ciudadanos acá es preocupante. Ya vamos a tratar de tener versiones, miren, esta familia aquí prácticamente ha perdido todo y ya son cuatro ocasiones, en cuatro ocasiones. Vamos a tratar de platicar precisamente con los propietarios de esta vivienda porque es necesario que también se les pueda ayudar. Amiga, ¿cuál es su nombre, amiga? Ambrosia Jesús de Larca. ¿Manda? Me ha conocido como Bocha, solo por Bocha me conoce aquí. Ambrosia Jesús de Larca. Sí, está preocupada con la situación. ¿En cuatro ocasiones ya le ha sucedido lo mismo? Sí, siempre sucede lo mismo cuando hay estos torrenciales de agua, ¿verdad? Pero como le dije, varias veces le he dicho a usted cuando ha venido a entrevistarme que con la naturaleza no se puede hacer nada, pero sí uno puede buscar la forma con ayudas porque nosotros somos de escasos recursos y no podemos hacer lo que tiene que hacer es levantar la casa y rellenar, hacer un relleno como el pavimento porque nosotros cuando no había pavimento aquí lo hicimos, construimos, no pensamos que íbamos a quedar así cuando ya hicieran el pavimento, ¿verdad? Y ahora este es el problema, que quedamos en parte baja, el solar quedó en parte baja y siempre que caen estos torrenciales de agua, pues se los llenan la casa y se los mojan las cosas, perdemos cosas y aquí seguimos porque estamos esperando primeramente Dios a ver cómo hacemos para levantarnos. ¿Cuál es el problema acá? Porque me dicen que es que cuando limpian las alcantarillas este problema no se da, pero como ya días no se hacía este trabajo. Sí, ya días no se hacía, pero el problema también es que antes nosotros no teníamos problemas porque había salida de agua de lluvia por aquí, vino mucho roca y compró eje solar y él hizo ese relleno ahí, tapó las dos alcantarillas fuertes, anchas que habían y dejó unas pequeñas, las dos alcantarillas grandes están tapadas ahí, ahí están, pero como él las dejó tapadas, entonces por eso no hay desagüe del agua y cuando ya iba a bajar torrencialmente el agua se regresa y ahí es donde entra aquí a donde nosotros. Pues sí, logramos levantar una poquita ropa ahí en las camas, pero y lo demás se mojó, no pudimos. ¿Qué colonia es esta? La colonia Dionisio Romero Narváez. ¿Cuál es el llamado que le hacen a las autoridades? Pues que busquen una solución porque nosotros ya estamos desesperados y ya no hayamos nada que hacer, no podemos hacer nada aquí porque ya usted está viendo el problema que hay, que cuando llueve fuerte el agua no tiene salida y allá puede ir a ver la alcantarilla donde está, allá al otro lado la salida que no tiene salida allá, con la llantera. Pues hasta ahorita no sé porque no he salido, aquí está la mila de la vecina, en este lado. ¿El agua ahí aproximadamente? A mí me da aquí, arriba. ¿Este es el pecho? Sí, porque ya está bajando, pero estaba más fuerte, estaba más lleno desde ahí allá. ¿El llamado de las autoridades entonces? Sí, que miren cómo hacen porque ya nosotros estamos desesperados, ya no hayamos ni qué hacer aquí porque usted está viendo el problema que hay, ¿verdad? ¿El problema es en dos viviendas aquí en esta ciudad? Sí, dos viviendas, la de la vecina que ya ni está, creo que se le mojó todo porque ella no está aquí. ¿Cuál es su nombre? Ambrosia Jesús de Larca. Bien, muchas gracias. La situación que atraviesan precisamente los habitantes de varias colonias de esta ciudad de Lenchito. Vamos a tratar de ir al otro sector porque no solamente es aquí, sino que prácticamente es en toda la colonia. Jito, usted que ha venido, ¿en qué otras viviendas se reportan problemas aquí? Allá en el otro lado, hermano, ahí es donde Judy. Y Judy, vamos a tratar de venirnos por acá para poder dar a conocer lo que está pasando precisamente en la zona de Lenchito. Y es que aproximadamente ha llovido unas dos horas, pero cualquier cantidad de agua. Vamos a tratar de, bueno, también estas familias están preocupadas, miren, el amigo Judy, miren, una persona luchadora, también tiene este mismo problema. Este mismo problema en esta misma colonia. Bueno, esta ya es la Jacobo, ¿verdad? Colonia Jacobo, colonia Jaguas, San Luis y también otra de las colonias es la Citra Barimasa, la que tienen estos problemas. Nos traemos al pendiente, vamos a estar haciendo un recorrido porque ya vimos que anda personal del Cuerpo de Bomberos. El llamado precisamente a las autoridades correspondientes para que puedan venir a ayudar a estas familias. Regreso con ustedes. Hasta los estudios.